Aquí tienes. Asegúrate que coman. No acabarán con la tiranía con el estómago vacío. Hazlo. ¡Tilín, tilín! ¡Hazlo, burro! ¡Una vez más, por favor! Está bien, está bien. Pero este ya, ¿eh? ¡Miren cómo los miro! Yo tenía tres ojitos, yo tenía tres ojitos. Me tragué uno y medio, dos. Ya nada más me quedan dos. Tu amigo es algo especial. Ya veo por qué no te lo has comido. Burro, no quisiera alejarte de tus admiradores, pero no he conseguido nada con Fiona. ¡Ayúdame! Oigan, chicos, ¿quién quiere postre? Oye, ¿de dónde los sacaste? Fiona los tiró a la basura. Otro obsequio de un ingenuo enamorado. Aseguro fue un baboso el que... Si conoces a Fiona, sabes que con esto no la conquistarás. Pero a mí sí. Burro, ¿qué es lo que voy a hacer? Es como si no la conociera. Pues te hacen problemas, Romeo, porque a ella solo le interesa la causa. ¡Por la causa! ¡Por la causa! ¡Por la causa! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? Me preparo para la acción, la misión, la liberación, la operación y todo lo que termine en Ion y trabajo en mi físico-constructivismo. O sea, en construir el físico. ¿Esto es de alguien? Del que hace a la letrina. Ah. Y eso es para acear con lo que se hace a la letrina. Lo sabía. Eso sí, soldado. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! Oye, uh... ¿Sancho? Me llamo Shrek, no Sancho. Solo harás que te maten en la emboscada de hoy. Estaré bien. Creo que puedo cuidarme solo. Demuéstramelo. ¡Oye! 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 ¿Qué? ¿Cómo haces? ¡Oye! 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 Espera, dame la mano. El dragón cruza el puente, por el río y por fin... Entra el castillo. Es todo. Bueno, parece que ya te podrás defender. Fiona. Prepárate para la misión. Lo haré, pero Fiona... Es una orden.